¡Oye, Spider tonto, despierta! ¡Vas a caer! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No me caí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡No, me voy a caer! ¡Oye, muchas gracias, amigo! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ayúdenme, no! ¡Vamos, lárguense! ¡Vamos, lárguense, fantasmus! ¡Lárgate! ¡Sí, lo hice! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me estoy quemando! ¿No me ven que estoy echando humo? ¿Un poco de esto? ¡Muy bien! ¡Qué lindo diamante! ¡Me encanta! ¡Oye, araña, fuera de aquí! ¡Sí, me encanta! ¡Oye, vamos! ¡Pasa! ¡Vamos, pasa por las manos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oye, un poco más! ¡Vamos con un poco más de fuerza! ¡Subimos un poco más! ¡Oye, no me mojes! ¡No ves que nos vamos a caer hacia atrás! ¡Oye, diablo! ¿Qué sucede aquí? ¡Sí! Trataré de salir con mi tenedor, pero no funciona! ¡Oye! ¿Me das una mano? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Ahora muere, muere, muere! ¡Sí! ¡Encontré el santo grial! ¡No! ¡Es un garfio! ¡Vamos, idiota, ven! ¡Uh! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Oye! ¡Vamos a pescar algo! ¡Sí! ¡A ver! ¡Esperemos un poco! ¡Sí! ¡Oh! ¡Algo picó! ¡Vamos! ¡Ven conmigo, idiota! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Qué delicioso este tiburón! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Un poco más! ¡Toma, idiota! ¡Ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Uh! ¡Sí! ¡Vamos, estúpido! ¡Oh, no! ¡Me pego! ¡Oye! ¡No te metas con mi muchacho, idiota! ¡Ahhh! ¡No te metas con mi muchacho,pitán! ¡Nos Io! ¡Vamos!